Estamos demandando cuatro elementos fundamentales. Elecciones generales en nuestro país, liberación de los presos políticos, incorporación de los tres diputados de Amazonas en la Asamblea Nacional, cercenados por el Tribunal Supremo de Justicia, la posibilidad real que se abra el canal humanitario para que otros países brinden apoyo solidario en medicamentos y aceptación médica a los venezolanos. Y por supuesto que ese proceso se canalice por la vía pacífica, constitucional y democrática.